Estaban acá con nosotros, mojándose a las afueras del World Trade Center, mi querido Luis Guillermo. No sé si se escuche mejor. Un poquito más, acércate prácticamente a la boca, besa el micrófono, mi querido. No estoy besando, pero me van a hacer memes, mi querido Luis Guillermo. Entra tu micro, querido Vicente. No entra, ponte los audífonos, querido Vicente. ¿Me escuchas mejor ahí? Ahí estás. Era prenderlo. Tenías que haberlo prendido. No, 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 si no soy tan toito como César Gutiérrez Priego, lo tenía prendido, pero estamos, no sé, ante, yo creo, la saturación de conexiones. Tenemos que jugar con los instrumentos. Yo le quiero agradecer a Jaime Hernández, al maestro, que haya llegado con el bastón. Y no demando, pero llegó al estudio gracias al abogado y obviamente gracias a las doctoras que estuvieron acá acompañándome un rato, mi querido Luis Guillermo, a las afueras de este World Trade Center. Entonces, creo que no exagero si digo que, híjole, que esta espera nos está consumiendo por lo trascendental. Y déjame saludar también a Quique Legorreta, a quien seguramente ustedes recuerdan y porque lo ven, lo escuchan en las mesas de diálogo de Sin Censura. Aunque te he extrañado últimamente, mi querido Quique. Es que ya no me invitas, y a las mañanas me dice que tienes ocupada la agenda. A ver si, ahí está, ahí está. Es que, es que la señal está muy mal, muchachos. De verdad, Vicente no, no lo hace a propósito, si está muy mal la señal. Somos demasiados medios, corriendo el evento y desafortunadamente las fallas técnicas, este, como las de Ido Colosio, aún no se hacen parecidas. Oye, ¿cómo ves, cómo ves el mercantil? Está lloviendo, pues ahí todo, este, mojado, tarde, con sueño, con hambre, aquí, no hay forma de que no suceda lo contrario, pero ya. Llegó el día, ¿no? Sí. Llegó el momento, y creo que tras bambalinas está dándose parte de esa operación cicatriz, eso de limar asperezas. Así me lo imagino, luego de ver algunas fotografías que han circulado en medio. Sí, ya había ahí unas que otras fotografías también que han empezado a circular. Y yo creo que es momento de que el ejercicio de la encuesta de como resultado de la unión, ¿no? Porque después de esto llega el momento de empezar a detener, ahora sí todos, de acuerdo a lo que se viente que la oposición no va a parar. Y ya esta curla, no va a parar con todo lo que está haciendo el guerrinche, porque para mí es un guerrinche lo que está haciendo. Todo lo que está, incluso, usando las palabras de como presidente, no está en contra del movimiento. Entonces, evidentemente, se ve una ola de ataque de diferentes situaciones complicadas para el movimiento, que te humildan para poder hacer las funciones. Y para dos, si uno empieza a hacer el tema de las cicatriz, para los cicatriz no se puede avanzar, y evidentemente se trata de que todos hayan unificado, todos hayan puntos para que el movimiento 4 se consume esta victoria o esta continuidad de victoria que se puede dar, hay que tomar reserva de las encuestas para que así también seamos partícipes de los ciudadanos de lo que ocurra en el último 24, porque sí, de Xochitl está ya pactada, ya está dicho que va a ser ella, ya lo sabemos todos, pero atrás de ella trae toda la maquinaria de qué sabemos de lo que es el cliente, en el mundo que son capaces, así que no hay que dar por sentado a algo, después de hacer la miedo que va a dar por la parte de la historia del mundo. Así es, mi querido Quique, pues, ya sabes que sin censura también es su casa, y nos vamos pronto, claro que sí, es así, vega... Mi querido Vicente, Vicente Serrano, no se escucha Vicente, vamos a tener que cortarlo, mi querido Vicente, está entrando ya la transmisión del canal de Morena, vamos, Guillermo, vamos contigo. Chau.